Como parte de un reconocimiento al trabajo y el papel que juegan para sacar adelante a sus familias, la Asociación Civil Juntos Podemos Más festejó a los papás en el Salón Queens, donde llegaron señores de colonias y comunidades de Tecpan. Festejo donde se ofrecía una cena que se alargó a la madrugada, dijo en la entrevista el expresidente municipal de Tecpan y fundador de esta asociación civil, Crisóforo Otero Heredia, quien agregó que el festejo es un reconocimiento a todo ese trabajo que realizan para mantener unida a la familia. Siguiendo la tradición del trabajo que ha realizado esta asociación, con más de ocho años de haber sido fundada, bueno pues hoy seguimos con los trabajos, seguimos con los festejos en esta ocasión del Día del Padre, pero también haciendo algunas gestiones aquí en Tecpan de Galeana para que la gente reciba el respaldo que siempre ha necesitado y pues que nunca faltan cosas que la gente pide y que a través de la asociación hemos logrado en los últimos días estar ayudándoles o respaldándolos con algunas peticiones que han hecho. La idea es de darle un festejo a los miembros de esta organización que por muchos años han estado activos y que hoy bueno, ante la inquietud de todo lo que ha pasado decidimos reunirnos para convivir un rato y yo mi agradecimiento a todos ellos que vienen de diferentes partes del municipio de Tecpan de Galeana y a los compañeros que de una u otra manera hicieron posible este festejo. Yo agradezco muchísimo al contador Luis Enrique Ruiz, al compañero Teólogo Benítez Beltrán, a la señora Rosa Barca Torreblanca, al profesor Juan Carlos Jacintos y a muchos otros que aportaron para que este festejo pudiera ser posible. Cristóbal, en el momento demuestras que tu organización o la organización de todos ellos no solamente se creó con fines electorales, sino que ha pasado el tiempo y sigue todavía. Me da mucho gusto, a mí mucho orgullo que se mantenga Guillermo porque la verdad, a ocho años de haberse fundado, lo digo con mucho orgullo, la idea siempre fue esa, que no surgiera como muchas otras organizaciones, otras asociaciones sociales que solamente salen al calor de las campañas, de las elecciones. Hoy nosotros nos hemos mantenido y siempre con la idea de poder aportar algo y traer beneficios al municipio de Tecpan de Galeana. Los compañeros están motivados y bueno, aunque no nos favorecieron las elecciones pasadas, nosotros, ese no fue el motivo, ¿no?, para que nosotros nos siguiéramos adelante. Tenemos una oficina, tenemos compañeros que están trabajando en forma activa y bueno, pues en los próximos meses lo vamos a hacer, vamos a refundar la asociación para poner personas nuevas al frente de ella y que de esa manera podamos seguir atendiendo pues algunas de las solicitudes y peticiones que hacen todos los ciudadanos día a día. ¿Qué deseos para los papás de Tecpan de Galeana? Felicitarlos a todos, no solamente desde el municipio de Tecpan, de Atollada, de San Jerónimo, de todo el Estado. Yo sé que lo estamos haciendo anticipadamente, pero hoy fue un día muy especial para todos ellos. Ya ven que se festeja el Día de las Madres y pues casi dura un mes. Nosotros, por una u otra manera, pues se nos festeja muy poco. Yo quise hacerlo a través de la asociación y ojalá, ojalá que los gobiernos municipales pues también tomen en cuenta que los padres, pues aportamos muchísimo, ¿no?, en el hogar, en la vida diaria, en el esfuerzo del trabajo de cada uno de ellos y ojalá y que se pueda hacer un festejo también y se tome como una tradición, no solamente a las madres, que mis respetos sabemos que son el motor de la familia, pero ojalá que esto se pueda seguir dando a través de, en el futuro y a través de los años para que ya quede como un precedente, ¿no?, que al padre también se le tiene que festejar. Por su parte, Juan Hernández Cuevas, presidente del PRD en TECPAN y el profesor Ulises Arroyo, señalaron que el festejo se hizo pensando en reconocer todo ese trabajo que por años vienen desempeñando. Nosotros tenemos la obligación como partido siempre de ver por algunos eventos que son significativos. En este caso, la asociación Juntos Podemos Más pues invitó al comité y el comité como parte de una de una estrategia hacia la sociedad es estar con ellos, ¿no? A mí me da mucho gusto que esta asociación haya convocado a los padres sin distingo. Hoy estamos aquí en la sociedad de TECPAN de Galeana y me da mucho gusto. A lo mejor algunas otras escuelas lo hacen y qué bueno porque es meritorio esto para toda la sociedad por los tiempos en que vivimos. Al final del festejo, Crisóforo Otero Heredia hizo un reconocimiento público a todas aquellas personas que durante mucho tiempo han dedicado su vida a mantener unida a la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!